Mi nombre es Sara. Cuéntanos, ¿qué aves son las que has visto? La polla de agua. También hemos visto el cormorán. ¿Tu nombre? Sara. ¿Qué aves es la que has podido reconocer? El nombre, ¿cómo se llama? He visto el cormorán. ¿De qué zona vienes tú? De Chancay. ¿De Chancay? ¿Tú de dónde vienes? De Huaral. ¿De Huaral? ¿Algún colegio? Sí, en particular, Francisco de Asís. ¿Qué te parece acá el humedal? ¿Cómo lo ves? Está bien. Así, bien naturalizado. Está bien bonito el paisaje. ¿Qué piensas tú del humedal al verlo aquí? Es muy bonito. ¿Qué piensas tú del humedal? Qué piensas tú del humedal? Gracias por ver el video.